Patricia que viene, hoy nos vino a visitar para traernos las noticias, las informaciones de nuestra iglesia, de General Arenales, como ustedes saben hay informaciones en el día de hoy Patricia, muy buenos días, ¿cómo estás vos? y comentá un poco las noticias que hay hasta este momento Muy buenos días Carlos y a toda nuestra audiencia, sí, así es como usted dice, las noticias en el día de hoy Les recuerdo los horarios de misa y que son todos al aire libre, en el patio, nosotros le llamamos el patio de la Virgen El patiecito, ahí se celebran las misas, mañana sábado a las 17 horas El domingo 11 y 30 Los miércoles, jueves y viernes el padre está celebrando a las 16 y 30 Y después de la misa están las confesiones También los bautismos se celebran al aire libre Que se realizan los primer y tercer sábado de cada mes Para lo cual deben anotarse en secretaría los días martes y jueves de 10 y 30 a 12 Y tenemos algo importante que todos los años se realiza para esta fecha Que es la colecta anual de Cáritas En este otro año tan complicado y difícil, con momentos tristes a causa de esta pandemia Hemos perdido seres queridos, al igual que muchos hermanos nuestros Así también la pérdida de fuentes de trabajo o reducción de los mismos Por eso es que más que nunca necesitamos tu colaboración, tu ayuda Este 12 y 13 de junio los invitamos a colaborar con la colecta anual de Cáritas En tiempos difíciles compartamos más Desde ya, muchas gracias y Dios los bendiga Estas son las palabras de la señora coordinadora de Cáritas Beatriz de Rossi De nuestra parroquia, Nuestra Señora de la Merced Y en la puerta del templo Se pueden retirar los sobres Cáritas atiende todos los días Perdón, los días viernes De 9 a 10 Y también lo puedes encontrar En nuestra página Cáritas General de Inales Se publica diariamente el Evangelio del Día Con respecto a esta colecta tan importante para nuestro país Pueden retirar los sobres y llevarlos a cualquiera de las dos misas O bien depositarlos en la urna que está en el templo parroquial Les recuerdo que las misas son con cupos limitados Y hay que anotarse antes de ir a misa Lo deben hacer con la señora Sabina Albano Si pueden, anoten su número Que sería más 549-236-454-7576 Recuerden que lo tienen que hacer con anticipación Porque son cupos limitados A pesar de que sea al aire libre Hoy tenemos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús Que todos los años se celebra En nuestro país Al viernes próximo Al día de Corpus Christi La devoción al Sagrado Corazón de Jesús Se propagó en todo el mundo cristiano Luego de las apariciones de Jesús A una religiosa de la Orden de la Visitación Santa Margarita María de Alacoc Anteriormente a muchos santos Se habían puesto el corazón de Jesús En el centro de su espiritualidad En esa imagen Vemos su corazón Rodeado de llamas de amor Coronado de espinas Con una herida abierta En la cual brota sangre Y una cruz Que sale del interior Santa Margarita Escuchó a nuestro Señor decir He aquí el corazón Que tanto ha amado a los hombres Y en cambio De la mayor parte de los hombres No recibe Nada más que ingratitud Irreverencia Y desprecio En este sacramento de amor Con estas palabras Nuestro Señor Nos dice En qué consiste La devoción Al Sagrado Corazón de Jesús Son Dos Partes importantes Esenciales De esta devoción El amor Y la reparación Jesús Nos invita A amarlo Y de esta manera Llegar A la felicidad Que no tiene fin Y que comienza ya En esta vida Él está A nuestra puerta Y llama Es un corazón Que se consume De amor Por sus criaturas A ese amor Palpable Concreto Real Una vez Un santo Le dice Cuanto quisiera amarte Cuanto quisiera amarte Te entregué Mi corazón Y todo mi ser Y ardientemente Anhele Darte cualquier cosa Si supiera Que más darte Palabras de San Francisco De Asís La verdadera devoción Al Sagrado Corazón Es un Afecto interior Movido Por el Espíritu Santo Que nos lleva A imitar El amor De Jesús Que ha tenido Por la humanidad La fiesta Litúrgica Del Sagrado Corazón La extendió Pío IX A toda la iglesia En 1856 Y tenemos Como hoy les decía Dos devociones La acción de gracias Por esa riqueza Insondable De Cristo Y la Contemplación Reparadora Del corazón Traspasado Actualmente Se celebra El viernes Siguiente Como hoy les dije A la solemnidad De Corpus Christi Pero todo el mes De junio Está dedicado Al Sagrado Corazón De Jesús Del Sagrado Corazón De Jesús Tenemos Sus promesas La primera Puede ser Les daré Las gracias Necesarias Para su estado Bendiciré Sus trabajos Y empresas Daré paz A sus familias Los consolaré En todas Sus aflicciones Seré Su amparo Y refugio Seguro Durante la vida Y principalmente En la hora De la muerte Los pecadores Encontrarán En mi corazón El manantial Y océano De mi misericordia Los tibios Los tibios Se harán Fervorosos Los fervorosos Prosperarán En la perfección Bendiciré Los hogares Donde mi imagen Se exponga Y Tene Y veneré Y veneré Otra promesa Daré a los sacerdotes El poder De llegar A los corazones No me olvidaré De las personas Que propaguen Mi culto Y Solemnemente Prometo Aquellos Que confiesen Y comulguen Reparadoramente Nueve primeros Viernes Consecutivos Que obtendrán La gracia De la penitencia Final Y no morirán Sin recibir Los sacramentos Mi corazón Será para ellos Un refugio Seguro En dicha hora Bueno Estas son Las Promesas Del sagrado Corazón De Jesús Y en la revelación A Santa Margarita María de Alacoc Jesús Introduce Una práctica Devocional Que nos lleva Que nos llena De confianza Su protección En la hora De nuestro tránsito Como todo ejercicio De piedad Conlleva Numerosos bienes En primer término Por el sacramento De la reconciliación Nos brinda La oportunidad De examinar Nuestra vida Ver como estamos Respondiendo A la invitación A la santidad Que Jesús Nos hace La participación En la eucaristía Reparadora Nos mueve A contemplar El amor Hecho humilde En forma De pan Un amor Que aunque Incomprendido Por el mundo Nos invita Al servicio A la entrega Generosa Esta devoción Esta devoción Que antaño Procuraba vivir La hora De la muerte En realidad Nos llena De deseo De hacer De nuestra vida Una celebración Entonces Sagrado corazón De Jesús En vos confío Hoy es el día De la solemnidad Del sagrado corazón Y entonces Vamos a celebrar La misa A las 16 y 30 En su amor A las 16 y 30 En su amor Gracias por ver el video.